El Clube de Líderes 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 Estaban creciendo en ese momento Que eran Mariela, Pamela, Esther A Yuri que acaba de cobrar su bono de 100 mil dólares Y entonces para mí ese viaje Fue tan importante Que cuando yo regresé Me hice el propósito del año siguiente Regresar con más gente Y ese ha sido mi propósito año con año Desde que empecé a llenarme los viajes Yo no he perdido un solo viaje nacional Porque El líder tiene que poner el ejemplo Y si tú quieres que tu gente se gane el viaje No le puedes salir con que está muy difícil Porque eres 21 Eso es bien importante, es congruente Me puse a analizar Y si les cayó la patrón, perdón Pero es la verdad Y se los comento Porque estando en Puerto Vallarta Se me acerca una líder Que ahorita es muy muy exitosa Que de hecho Aquí subo al escenario hace ratito Porque ganó un viaje higuelosa Y me comenta que cuando ella Me conoció en Puerto Vallarta Me dijo Pues vengo solita Porque mi líder 21 Dice que para los 21 Es muy difícil Y le digo No es cierto eso A cada quien Onifrain le pone la meta De acuerdo a su capacidad Si tú eres 21 Eres más capaz Porque conoces más Que un 0% El año pasado Cuando sacan la meta Del viaje a Panamá Siendo algo tan espectacular No habíamos visto Que la meta estaba un poquito lana O sea Todavía no habíamos visto Si era fácil o difícil Nada más que era un destino increíble Entonces yo me puse a hacer memoria Año con año De los viajes Y quién de mi equipo Se había ganado los viajes Y cómo se los habían ganado Y entonces me puse a ver A Carla y a Adriana Que eran hermanas A Gabi y a Josefina Que viajaron unas Acompañando a la otra Y me puse a ver A Claudia con Damaris Que trabajaron en Mancuerna Para irse juntas al viaje Y dije Esto Solo se logra fácilmente Si trabajas con alguien Con quien te comprometes Casi que en Sancio Y entonces Diseñé un sistema Que se llama el Body System Body es compañero Compadre, comadre Cuate, amigo de la Es una persona En inglés es el término Que es muy cercano A ti Pero antes Que explicarles Qué es este sistema Lo primero Que sí tengo que recordar Y ya se mencionó Hoy todo el día Es la parte De la actitud Si tú entras Calificando el viaje Pues a ver si me lo gano Pues haré Lo que esté en mis manos ¿No? Tú te vas a rajar Cuando te suban El reclutamiento A tres Vas a decir Ya no se pudo Y como dijo Maye No lo vas a tomar Tu personal No vas a decir Yo no pude Ya no se pudo Lo haces en tercera persona Porque te quitas La responsabilidad Entonces lo primero Para lograr un viaje Que es el premio mayor De Oriflame 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 dice Construye tu red Ganándote todos los premios ¿Quién le ha leído Esta parte de la ROM? ¿Verdad que eso dice En las últimas láminas? Sí ¿Cuál es el premio mayor? El viaje El viaje No, no hay premio mayor Que un viaje Ni un bono El bono te lo gastas El viaje perdura para siempre Y más con los viajes De Oriflame Ahora Me gustaría que me levantara La mano de aquí ¿Quién no conoce Tan junto a viaje? Usamos un show Tampoco nos vamos a morir Sin conocer El paraíso de Reinala Yo tampoco conozco Tan común Lo interesante de esta historia Es que cuando Yo entré a Oriflame Hace siete años Yo me acuerdo Que hablé por teléfono Yo recién estrenada Un 10 de febrero No sé Hablé por teléfono Creo que para pagar Con mi tarjeta de crédito Mi pedido Y decía Club de Líderes Cancún Y como a los diez días Recibo un mensaje de texto De Álvaro y Maribel Mis líderes Que decían ¿Tú te puedes ganar Un viaje a Cancún? Pues a mí me entró La curiosidad Y le hablé por teléfono Y me contestó Álvaro Y le digo ¿Qué tengo que hacer Álvaro Para ganar un viaje a Cancún? Porque nunca he estado ahí Sí conozco la Riviera Maya Fuimos de Luna de Mil a Turún Pero jamás nos hemos quedado en Cancún Y me dijo Pues tienes que llegar al 21 Y le digo ¿Y eso qué es? Pues hacer 10 mil puntos En ese entonces El 21 eran 10 mil puntos Porque eran de a un mes El catálogo ¿Y cuánto tiempo tengo? Me dice Tienes seis semanas ¿Y se puede? Y me dice Sí, sí, sí se puede Y le hizo 21 Con tres 21 En seis semanas Su esposa Y yo Ah, pues le echamos ganas ¿No? Yo no me lo gané Llegué al 18 Y ahí me quedé Pero mi patrocinadora Sí se lo ganó Y Lali Se fue a Cancún Porque llegó al 21 Con ese trabajo que hicimos Y cuando regresó Me dijo Gaby, es que en los viajes Nomás te ponen una pulserita Y no vuelves a abrir la bolsa Para nada Entonces la verdad es que yo Con la cosa de que nunca fui a Cancún Dije No, pues ya que Oriflame repite el viaje Y resulta que uno de mis sueños Por supuesto que es conocer Cancún No me puedo morir sin conocer Cancún Y si me llevo a Oriflame Mejor Porque Oriflame me va a organizar un viaje Que yo difícilmente iba a poder organizar por mi cuenta Lo segundo que tienes tú que pensar Es que tienes que trabajar en equipo ¿Se ha hablado de trabajo en equipo hoy? Sí ¿Quién nos habló? Diana y Juan Pablo y Serván Todo el mundo nos habló de trabajo en equipo Porque en este negocio Si bien te va Llegas al 21 solo Y eso si bien te va Pero la mayoría de la gente Solo se queda en el 15 Entonces O aprendes a trabajar en equipo O no llegas Y es entonces Cuando me pongo a ver El body system ¿Y qué significa? Aquí vemos la foto De un par de buzos ¿Alguien de aquí bucea? ¿O va a bucear alguna vez en su vida? En el buceo Y que hecho en Cancún Lo podríamos hacer En el buceo Tú necesitas un compañero Igual en el alpinismo Y en los deportes extremos Porque si tú viajas Si tú haces solo la actividad Corres el riesgo De morir en el intento Literalmente Los buzos Cuando están bajo el mar Pueden intoxicarse De nitrógeno Y de los gases Que están circulando En su torrente sanguíneo Y de repente Están narcotizados Y sienten Y piensan Que pueden respirar Entonces se quitan la careta Y se van nadando En el fondo del mar Y pues no volvemos A saber de ellos ¿No? Entonces se inventa Este sistema Para que se estén checando De hecho Esa señal de Ok Se dicen los buzos Para decir Todo bien Todo bien Y lo que nosotros Tenemos que hacer Es trabajar Bajo ese mismo concepto Pero no todos Todos lo vamos a trabajar Igual ¿Quién de aquí Nunca ha pasado Del 6%? Que me levanten la mano Ok Para ustedes Los chiquitos Los 0 0% 3% 3% 3% 3% 6% Hasta ahí Su tarea Hoy en la noche Es encontrar A su torrente Es hablarle a esa persona Que tiene que ser cercana Con la que van a viajar Porque se mueren Por viajar juntos No sé quién sea Puede ser tu marido Puede ser tu amiga Puede ser tu comadre Puede ser tu hija Puede ser tu hermano Tu hermana Tú sabes Quién es esa persona Cercana Que si le dices Lo hacemos Van juntos Y la mayoría de la gente Tenemos alguien Con quien trabajar De esa manera Entonces casi que Lo sellan en sangre Así Chinchina Que se raje ¿Cuál es la función De tu compañero? Ser tu línea de vida ¿A quién nos ha pasado Que nos dan ganas De tirar la toalla? ¿A quién te han dado ganas De tirar la toalla? ¿A quién no ves? Pero muchas veces No la tiramos Porque hay alguien Que nos tiende la mano ¿Sí o no? Entonces En este sistema De apoyo mutuo Tú vas a Estar ahí Para cuando tu body Esté en el hoyo Literalmente Que ya nadie Quiere Nadie Todo el mundo Ya está en oriflén No se puede retotar Ni al perro Y entonces No estás ahí Para decirle Vamos juntos Yo te ayudo Y con ese compromiso Tu body Tiene que estar ahí Para ti Cuando tú lo necesites Y entonces Esta es la unidad básica Aquí hablamos De que si te querías Ir a otro viaje nacional Nos hicieron una oferta Que nunca nos han hecho Poder Por llevar a siete personas De nuestra red Irnos a otro viaje nacional De otro país ¿A quién se le antoja Conocer otro país? Aunque no sea oro Porque esto es para todos Si trabajamos con este sistema Va a ser más sencillo Que logremos Mucha gente En el viaje Entonces La unidad básica Es tú Que eres 6% O 3% O 0% Con tu compañero de viaje El requisito El requisito De reclutamiento Personal Que nos pide Oriflame Es uno Por catálogo Uno ¿Qué tan difícil Es reclutar A una persona? ¿Verdad que no? No O sea Uno como quiera De hecho El año pasado Porque Para los chiquitos Era un reclutado La primera campaña Se suben 12 mil personas Al viaje a Panamá Cuando el anterior Se había subido 2 mil O sea El hecho de que Con reclutar a una persona Tú subes al viaje Pues lo vuelve súper alcanzable Para la mayoría La gente Aún los que están entrando hoy Aún los que entran La campaña que sigue Entonces El compromiso que hacen Es que cada quien Se encarga de su reclutado Pero si trabajan en equipo Y se ponen a practicar La ropa entre los dos No te esperes A si tu líder 21 Tu 12 O tu 15 Te integra el coaching Que no te importe Tú hoy compras Tu rotafolio Creo que es 80-11-24 La clave No me la sé Pero creo que sí Hoy compras tu rotafolio Y te pones a practicar En el espejo Con una cámara Trata de reclutar A tu marido Con el rotafolio Cuando lo reclutes Es que ya te sale muy bien La ropa Es lo más difícil de todo Y entonces Imagínate Que siempre tendrás Alguien Con quien es En la reunión De oportunidad Ojalá que fueran 4 Pero con 2 tienes La historia de María Y la historia de Juan Van a ser diferentes Y se van a reclutar juntos A sus reclutados personales Pero igual Lo pueden hacer Cada quien por su cuenta Y entonces La primera y la segunda Campaña Te van a pedir A ti 9-6% Para abajo Un reclutado personal Nada más uno La primera O sea Campaña 9 Y campaña 10 En la campaña 11 Y en la campaña 12 Ya te van a pedir 2 Y en este ejemplo Tú María Que estás arriba de Juan Pues ya tienes A tus dos reclutados Porque tienes A tu reclutado personal Y el reclutado personal De Juan Tú ya cumpliste Pero a poco Lo vas a dejar solito Y que no se vaya Al viaje contigo No No ¿Qué tienes que hacer? Entre los dos Van Por un reclutado En equipo Y entonces Juntos Logran la meta Del reclutamiento Que les toca A los dos Y entonces Desde el principio Tú Cabeza de red Dejas de preocuparte Por ti Y empiezas a preocuparte Por él Nosotros Y Juan Al que invitaste Aprende Que así se trabaja ¿Ok? Entonces Para cuando Tú ya estés En la campaña Cuatro Fíjense Aquí ya tienes Tres reclutados personales Acumulados tú Y tres reclutados Acumulados personales Juan Y entonces En la campaña Nueve, diez, once, doce Para la campaña doce Tú ya vas a haber llegado Al nueve ¿Sí? Cada quien Con su reclutado personal Pero para esa campaña Ya hay por lo menos Dos reclutados Del equipo Que están con Juan ¿Sale? Y entonces Tú cabeza de red Ya llegaste al nueve En la campaña doce Ya llegaste al nueve Te lo van a pedir Hasta la catorce O sea Cumples con tu meta De nivel La primera Mucho antes De lo que te pidió Oriflame Y Juan Ya está al seis De hecho Pues empujando Bastante el nueve ¿Qué pasa? Si en lugar de hacerlo En equipo Lo haces tú solo Así se vería tu red Para campaña doce Estarías al seis Por ciento Y nadie en tu red Probablemente Estaría haciendo equipo Y estaría reclutando Porque tú no has aprendido A trabajar en equipo Ese es un proceso Pero si desde que tú Eres chiquito Aprendes a preocuparte Por tu socio Y que tu socio No se baje del viaje Porque Ahorita te piden uno O dos Pero ¿Qué crees? Para campaña 17 Te piden cinco ¿Y a poco en campaña 17 Vas a hacer cinco Reclutados tú solo? No No Entonces Cuando tú empiezas A trabajar así Desde el principio Vas a poder crecer Ahora Un dato muy importante Me preguntaban Oye Pero con este sistema No quedas empujado Si tú sacas la cuenta A María Que es la gasta arriba Le van a pedir Diez reclutados personales En total ¿Sí? Y entonces Con diez reclutados personales Tenemos mil puntos María Tiene que llegar Al quince por ciento Porque Juan Tiene que llegar Al doce Ese es requisito Para los chiquitos Y no pueden quedar Empujados Entonces la de arriba A fuerza Cierra al quince Y el de abajo A fuerza Cierra al doce Con diez personas Que tú reclutes De manera personal Vas a encontrar La manera De hacer Los mil doscientos Puntos Que se necesitan Para separarte Del quince Y del doce Y tú ya tienes Un líder En tu red Si tú cuidas Que el reclutamiento Se haga cien por ciento Con reunión de oportunidad La estadística Te dice Que una de cada cuatro Personas Empiezan a ser red También Eso es estadístico Uno de cada diez Es líder Pero uno de cada cuatro Lo intenta ¿Sí? Entonces Si tú A tus diez Reclutados personales Los reclutaste Con reunión de oportunidad Vas a tener Por lo menos Dos personas Haciendo red En ese número Dos punto cinco Si eres bueno A lo mejor Tienes tres Y esas personas Haciendo red Van a hacer Que tú logres Tu meta de nivel Sin quedar empujado Muy fácilmente ¿Ok? De esta manera Tú aseguras Tu crecimiento Pero ¿Qué pasa Cuando desde el principio Aprendes a trabajar así? Y además Te apoyas En todos los programas Comerciales Que Oriflame Nos ofrece Porque No es nada más Que quiero entrar Para hacer red Mucha gente Entra para ganarse Las maletas O para ganarse Una vajilla O para ganarse Un arete Y un collar Y un perfume Porque Oriflame Hasta eso Nos apoya en todo Para que a una gente Que todavía No ha decidido Que quiere hacer el negocio Empiece a reclutar Y a lo mejor Uno de esos reclutados Se vuelve líder Que tú estabas buscando Entonces ¿Qué pasa? Eventualmente ¿Sí? Tú tienes Tu reclutado personal Y Juan tiene Tu reclutado personal Pero el resto Del reclutamiento Sale del equipo Porque ya les enseñaste Pero aquí Súper importante Y primera regla Todos Los socios Entran Con reunión De oportunidad Si no entran Con reunión De oportunidad Tú te estás Perdiendo De encontrarte A tu siguiente Diamante En tu equipo Porque cuando Tú reclutas Con catálogo ¿Quién ha cometido El pecado De reclutar Con catálogo? Sean sinceros Levanta la mano Ay, a poco Tampocitos No, no es cierto Allá arriba Fíjense Los líderes Pocos levantan la mano Los que están arriba Más levantan la mano Es pecado mortal En Oriflame Reclutar con catálogo Porque nosotros No somos Una compañía De venta Por catálogo Somos una compañía De multinivel Y en Oriflame El sistema Para desarrollar El multinivel Es la reunión De oportunidad Más todas las reuniones De las que hablaron Vanessa y Ana Lumi Y Diana y Juan Pablo Pero la unidad La más importante Es la reunión De oportunidad ¿Ok? Ahora Esta receta Es para los chiquitos Tú me dirás Pero yo no soy 6% Tú no tienes Body que te queda claro Porque con lo que Tiene que reclutar Tu body que está al cero A ti no te alcanza Para cumplir La meta de reclutamiento Nunca en la vida Y es probable Que inclusive Que eres empujado Entonces Lo que tienen que hacer Si tú estás al 9% Es encontrar Dos parejas Hoy tú tienes Dos socios Que seguro Se quieren ir a algún Contigo Les vas a hablar Por teléfono Y les vas a decir Busca con quién Ganarte el viaje ¿Ok? Entonces Los que están al 9% Y de esta manera Ese 9% Al final del viaje Va a terminar Con dos 15 ¿A qué se perfila? Al oro A oro No, no Váyase más lejos A oro Es probable que para entonces Ya llegó el 21 Y eso como 9 Pero se perfila A oro Porque un 15 Que trae un 12 abajo Ya entendió Si tú eres 12% Búscate A tres parejas Las de abajo Pueden no ser socias Todavía Mi recomendación Para ti Es que De aquí Al viernes Entren Todas las parejas Todas ¿Por qué pasa? Que cuando El socio Que se quiere Abrar el viaje Entra en la campaña 9 A veces no entiende Entonces El reclutamiento Intensivo De esta semana Va a ser Para toda la gente Que se quiere Que se quiere Ir a Cancún Con tus socios ¿Ok? Si tú estás Al 15% Vas a buscar Cuatro parejas ¿A qué te perfilas Si en el 15% Tienes Cuatro parejas? ¡Safiro! ¡Safiro! ¿Sí? Imagínate Ahora ¿Cuántos reclutados Vas a tener En el 15% De esta manera? ¿Podrás duplicar La meta Que te está pidiendo Y con eso? ¡Fácil! ¡Pues claro! Y entonces ¿A dónde te vas a ir también? A otro viaje A ver ¡Qué oro! ¡Nacional! Internacional De otro país Piensa ¿A dónde te gustaría irte? ¡España! Y me llevarás Conceder nuestros deseos Entonces Esa base De que si llevas A siete personas Y que si no sé qué Que si reclutas al doble Te llevas un acompañante O sea Son dos cosas diferentes Cluta al doble Y llevas un acompañante Llévate siete Y te vas a otro viaje Aquí ya te llevaste ocho Y aquí reclutas al doble Porque reclutas al doble ¿Ok? En el 18% Vas a buscar a cinco parejas Y en el 21% Vas a buscar a siete ¿Por qué en el 21% Te pongo más? Porque del 18 al 21 El brinco ya es más grande Ya son dos mil quinientos puntos Pero además aquí Vamos a decir Que se nos raja uno En que te conviertes De todas maneras En un año ¡Diamante! Porque Ese 15% Que se fue al viaje Como 15% Regresando del viaje Dos campañas Y así se hace 21 ¡Fácil! Lo hemos visto una y otra vez La gente De mi equipo Se fue Una líder al 9% Con un trenecito De tres hacia abajo No era como yo Se lo hubieran recomendado Lo hubiera hecho De tú al nueve Y tus dos En dos patitas diferentes Pero como las tres de abajo Eran mejores amigas Así entraron Entonces La 9% Para ganarse el viaje Se tenía que ir hasta el 21 Porque eran cuatro Entrenesito 21, 18, 15 y 12 La de hasta abajo Se cayó del viaje Esa no fue La chiquita Pero Hortensia Y Marielena Se fueron juntas Y hasta abajo Fue enorme Que llegó al 12% Regresan Regresan del viaje Y Marielena Se hace 21 Y Hortensia Se hace 18 Inmediato Porque desde el principio Trabajaron en equipo Ahora no te voy a decir Que te tienes que llevar 7 patitas directas Si tú no has Trabajado Como nos han enseñado Que hay que trabajar Pues a lo mejor No tienes a tanta gente Pero hay otra manera Si tú has trabajado Formando líderes Es muy probable Que tengas ya en tu equipo 9, 12, 15 Y la gente que ellos tengan En pareja Te va a contar A ti también O sea Si tienes un 12 Que tiene un 9 El 9 tiene que buscar A sus dos parejas El 12 busca su pareja Y ya tienen 3 Y tú ahí ya tienes 3 de las que necesitas Tienes otro 9 Que se busque Dos patitas Y esto de las patitas Es para que nunca Queden push Para equilibrarlo siempre Y tú de todas maneras Búscate Si tú eres 21 Búscate dos chiquitos Que trabajen En pareja Con alguien ¿Ok? Esta parte Es bien importante Analizarla en tu red ¿Cómo está distribuida Tu red? ¿Tienes una red girasol Con puros directos? Pues tendrás Puras patitas directas ¿Tienes una red Con líderes? Te recomiendo Inclusive Que tengas Más de las 7 parejas Porque ya tus líderes Van a tener Parejas ellos Y entonces Si tú logras Que 6 patitas Directas tuyas Se vayan al viaje Tú te perfilas A diamante Y no puedes hacer Tal cual en un año Como lo hizo Tania Karina Cuando ella llegó A diamante en un año O sea Si se puede ser Diamante en un año No lo hemos logrado Todos Pero hay quien Nos ha puesto el ejemplo Y yo les puedo decir Que prácticamente Todos mis 21 Ahorita He desarrollado 20, 21 Nunca han cerrado Más de 16 Pero absolutamente Todos mis 21 Han estado relacionados Con un viaje Nunca con Diamond Ni con Adrenaline Como bonos Si las mueve el dinero Pero las mueve Mucho más La experiencia Que viven En Panamá En Riviera Maya En Puerto Vallarta En Ixtapa En Jamaica En Punta Cana ¿Por qué? Porque el convivir Con otras 300, 400 O 500 almas En la misma Una sintonía En la que tú estás En donde todos Son ganadores Te da una energía Que es un combustible Que te dura Para un buen rato Y cuando tú regresas Quieres volver a vivirlo Y si tú por ejemplo Tienes un marido Que nomás No quiere Y entonces Este senor Infleguen A mí La sugerencia Que me dio Santiago Cuando le decía Es que ¿Cómo le hago Para reclutar a Sergio? Es lo que yo le preguntaba Y me dice Santiago Tú ganas Tú ganas el viaje a Estocolmo Cuando salieron las bases Del viaje a Estocolmo Yo era 21% Recién regresada De Ixtapa Ni siquiera tenía Mi bono de mil dólares Y le preguntí ¿Qué tengo que hacer? Me dice Pues tienes que Si te lo quieres llevar Hacer desafío Seis meses después Yo ya estaba cerrando Mi cuarto 21 Para poderme llevar a Sergio Y por supuesto que Si ya nos conocen Todos saben que Hoy Sergio renunció A su empleo Y eso le fue el 100% Y todo comenzó Con un viaje Entonces Ya sea porque Yo me he querido Ganar un viaje O porque mis líderes Han querido ganar un viaje Absolutamente Todos los 21 De mi equipo Han estado relacionados Con una experiencia De un viaje Porque además Para muchos de ellos Es el primer viaje De su vida Y estar En la primera vez De alguien ¿Cómo te explico Que es una cosa Pero mágica No lo que están pensando Pero bien También Tú aprendes A trabajar en equipo Desde el principio Y desarrollar liderazgo ¿Qué nos pasó Con este sistema? Pues que se fueron Tres mejores amigas Entre el sitio Y regresándole Hasta el año Ayer a 21 Que se fue El sobrino Con la tía Y la tía Tuvo un momento Bien Pero de los más Pero de los más duros Que puede vivir Una persona En el mundo Y nunca la dejó caer Y hoy Están al 18% Y luego Una amiga Con la mejor amiga También Tenían que ir a 12 Y al 15 Llegan al 18 Tengo en mi equipo Tengo en mi equipo De esta última experiencia Toda la gente Que se ganó El viaje De esta manera Llegó Y le siguió Los que se ganaron El viaje Digamos Solitos Esos que empezaron Al 0% Y llegaron Al 12 Tengo una socia De esas Que llegó a estar En el 15% Se fue sola Y empezó al 0 Ella tenía que llegar Al 12 Llegó al 15 Regresó La campaña pasada Nomás hizo 50 puntos Y así como ella Otra 12% Que regresó Y no metió Ni pedido Entonces Cuando tú trabajas Solo Sobre todo Con estas bases De reclutamiento Que deben de ser En equipo Y lo haces tú solo Te cansas Y ves que no funciona Y que lo que te pagan Ni siquiera es suficiente Para compensar Toda la calacha Que estás haciendo Porque lo estás haciendo Solo Entonces Tu tarea hoy Como líder Que está empezando Como socio Que está empezando Es ir a buscar A tu compañero De fórmula Esa persona Que sella En sangre Y tal cual Chin chine Que se raje Porque además Cuando tú te vas Al viaje Con una persona A la que quieres No puede ser Un contacto en frío Porque ese contacto en frío Le importa Catahuates Y te ganas El viaje O no Tiene que ser Alguien Que sí te quiere Y el éxito Compartido Nos lo dijeron Hace ratito Y yo lo aprendí De Iván Mayer A quien también Alpinista Alpinista A que le hiciera A que le hiciera A que le hiciera Compañía Quien fuera Que llegara Porque para él Ese éxito Solo en la cima No le supo a nada Pero cuando llegó Una persona Que le celebró Con él Entonces Ya pudo Bajar la montaña No pasa igual Tal cual En los viajes Porque te encuentras A mucha gente Pero a mí sí me ha pasado Que veo socios Que van huerfanitos Y no lo disfrutan Ni gozan igual Que los que van Acompañados De su equipo El triunfo compartido Es el que más dulce sabe Porque además En equipo va a ser Más fácil resistir A los embates De la gente Que te dice Que estás mal Que estás loco Que esos viajes No es cierto Que te los pagan Tengo un socio Que en su vida Había viajado Él es chofer De autobús Ahorita trae un Uber Y nunca se le ha trepado Un avión Su esposa Que es un líder 21 Dijo Pues si yo ya no me gano El viaje Trabajamos juntos Para que te lo ganes tú Y se lo ganó Su marido La gente Hasta llegar Al aeropuerto De Ciudad de México Le decía Es que no es cierto Que te vas a ir al viaje Es que no es cierto Que el compañero Te va a ir a un viaje ¿Se imaginan Poderles demostrar A todos los detractores Desde el Hartford Hotel De Panamá Disfrutando Con gente Hermosa Exitosa Y feliz Un viaje Y todos Sentimos Acordados En el tráfico Decídete Hoy ¿Quién se va a ir Conmigo a Cantú? ¡No! 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 Gracias por ver el video.